y escucha Pancho Martínez Con este domingo vamos a mandar los invitados especial para el próximo domingo llega la presencia de participación de Sonido Inglésito por primera vez Salón Coronita celebrando nuestro 13 aniversario quinto aniversario de Juanito Lai cinco aniversarios de toda la Cámara Chambera hasta el próximo domingo Salón Coronita desde la urbe de Hierro la Cámara Chambera que nadie se quede sin velar escucha Pancho venga lo debo de lo nuevo se llaman las guitarras chambeadoras venga las guitarras chambeadoras venga las guitarras chambeadoras venga las guitarras chambeadoras esas dos chicos del sonido que retungo a perrón sonido Pancho chamba 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 oh ese soy yo oh toda la bandera chambeadora bailadora toda la bandera chambeadora bailadora toda la bandera chambeadora bailadora el más chamba a huevo oh llegó todo y la Cámara Chambera con una tonelada de chambazos chamba 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 oh dice Pancho Martínez que chamba ya llegó lo que se inquieto perrón llegando los maillinos y los maillinos chamba chamba ch** chamba 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 y el chamb 101 Y ahora Hemos llegado Gracias a Dios y a la vida Padre nos ha tumbado Fue un maldito cafetero Siempre rifando y controlando En la pista bailando Y el chabón retumbando Y conmigo Caballito Peluso Dorando, peluchito, verdecito, junior, duro Chabelo, coqui, güero Oscar Tito Mateo Conejo Comido cumbia Ese picoro, cama, frijoles Para el propio, pichón Cámara, buco, lopito Ese Joel Polais Chucky Pollo Diente Drogo Diablo Chetos Chamba Junior Ese Chamba Junior Ese Chamba Junior Venga para que tiene el celo de Saraí Esa gris estrella Yasmín Chilo Negro Barbie Empurra Y va para la mente Reza, reza, reza loca Ernesto Chamba Traviesote Chamba Traviesote Son todos los vatos locos Juanito Barrio 13 Una reza locodeada Chambazo perrón Chamba Es el cachito bien perrón Como me gusta el cachito perrón ¿Quién va perrón? El vas El vas El vas El vas Chamba Chamba Estamos en la esquina Comando Bota Vimos la señora Todos los champas cafeteros, la reza loca odiada, venga para el Mickey, Pistol, Caballo, Brando, Pelucho, ese Picoro, Junior, Anthony, Drogo, Conejo, venga para el Diablo, Chabelo, Cama, ese joven fue el Chino Negro, todos los comentaron, pura maldita reza loca, Elizabeth de Jersey, champazo bien perrón, champa y ahora. Que suena la bocina, que enciendan las luces, sonidero legendario, acabando de llegar, siempre con el más chambas, ese lo dice el legendario Manol, Anthony, legendario rumbero, champazo perrón, champa, que bonitas luces, llegó el champa Junior, ese champa Junior, ese champa Junior, siempre chamba oh, siempre chamba oh, siempre chamba oh, siempre chamba oh, chamba oh, el que sale, sal, chamba oh. Mejor reconocido por el ángel, de la independencia Crisco, reconocido por sus dores, por doña Altinga, muerla lo reconocido, por su padre, más perrones, todos los mantos cafeteros, los malotones, venga para esos traviesa, tu mío, teotepa, Ernesto León, Dionio, Mickey, Brando, Pinsol, Mara, Rup, ese tigre yusa, guandita reza loca, odiada, Elizabeth de Jersey, Elizabeth, Chabaco el Loco de la 22, atentemente Chacal, champazo perrón, champa oh. Siro. El radio sonidos de rumba, ya digo sonidos de rumba, están aquí presentes, llegó el champa mimquis, ese champa mimquis, ese champa mimquis, killing chambazo bien perrón, champa oh. Como me gusta el cachito perrón El más chambas Ese soy yo Toda la bandera chameadora, bailadora Juanito Lai Excelente más cachondo Entre putazos y desmadres Malditos cafeteros Seguiremos siendo sus padres Chamanco loco de la 22 Esos traviesos La Tinkis Todo en el Tinka San Juan, San Quintis, Manelco Santo Domingo, Teotepan, Chanchi, Guapa Vicky, Brando, Pinzol, Caballito Malditos cafeteros Chambas cafeteros Anthony Jr. Mateo Peluchito, ese es Pichón La banda de Redback La banda de Broadway Elizabeth y Jesse Chambazo bien perrón Chamba Dice Pancho Martínez Ya llegó el Chamba Anthony Ese Chamba Anthony Lo miramos próximo domingo Con sonido inglesino Nuestro 13 aniversario Todo el mundo invitado Dice mi saludo Si salió con fuerte Quiero que sepa Que Rosy Coraza loca Hasta la muerte Hasta que me lleve a la calaca Tú sí sabes Atentamente El Anthony Todos los chamacos Locos Cafeteros Otra vez Vatos locos Llegó la maldita Reza loca Vatos locos Ese Chacacri Joseph Carton Yusha Jujero Vicky Antony Estole Junior Ese negro Frijón La banda de Redback Pura Reza loca Chamba Reza loca Chamba Reza loca Chambazo perro Chamba Oh Llegó la hermosa Cate Eso Llegó la hermosa Cate Ahí está para los famosos Junior Ahí está para Ese ando Redback Ahí está la banda de Redback Chamba Chamba Perro Chamba Dice Pancho Bertones Un saludo bien perro La banda de Leco De Jeff Llegó la banda de Leco Y la banda de Redback Llegó la hermosa Chamba Mayor Llegó la hermosa Lo cabello Venga para la bella Rossi Vendes Llegó la hermosa Cate Es Ayolet Es Cervetes Chamba Subía perro Chamba Para la bella Y de Jeco En de Morales Deico DJ Se presenta Chamba Simi Saludos Alex Con suerte Que nunca sepas Y reza loca Hasta la muerte Todos los chamacos Locos Cafeteros Traviesos Bando Locos Estas noches presentes Es el Chacal Con Cartino Y yo soy cartón Y usa güero Mickey Santoni Este Junior 10% Chamba Reza loca Fuera Chamba Reza loca Son las guitarras Chambiadoras Son las guitarras Chambiadoras Estrellas de la cumbia Llegó los nuevos De los nuevos Son y la capa La chambera En la pista Grabando El chabón Retumbando Chamba Chamba Patimo Cachitista Cristina Ube de Hierro La cámara Chambera La cámara Chambera Ay mamachita Haciendo retumbar La estatua De la libertad Chamba 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 Ok Party People in the house Chamba 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 Para todos Los bandas Que nos ha Compañado